Buenos días amigos, pues miren ya andamos acá en el ranchito ya les vine a dar de comer aquí a las gallinitas, a los pollitos miren ya todos están comiendo y pues hoy vamos a salir un poquito más tarde porque anduve haciendo un poquito de trabajo ahí adentro de la casa y me piqué y pues ahorita ya son las 10 pero ahorita ya muchas de las personas a las que les cortamos el pasto ya están cancelando ya están cancelando los cortes porque ya no está creciendo el pasto miren ahorita ya esto es todo lo que tenemos ya todo esto está vacío, ya vinieron, se llevaron los gallos y pues este es uno de los de los cajones que ya no vamos a necesitar así que esto es lo único que tenemos y pues miren estos muebles, algunos muebles que que no era madera madera, madera que era puro corcho entonces esos los echamos para acá y pues aquí tenemos todo lo que vamos quitando ahorita estamos quitando todo esto de la casa y pues la basurita que va saliendo ahí la vamos echando porque aquí la vamos a quemar y pues ya quemamos alguna una poca ahí la prendimos y pues ya después vamos a a juntar otro puñito y a quemarlo y toda esta es la madera que está buena de aquí voy a hacer otro otro gallinero como el que le hicimos a las kikirikis y pues hay buena madera aquí que se puede ocupar todavía y hay que ocuparla antes de que de que empiecen a llegar las las hormigas o termitas y que empiecen a usarla y pues aquí anda mi esposa miren hola amigos buenos días aquí ando en el tiradero ahora sí que como dicen que en la casa un cochinero así es como tenemos y pues allá andan los borregos las borreguitas chiquitas allá todavía tienen su su puño de pasto las que ya se la acabaron que ya nada más tienen poquitos son estas miren y pues ahorita ya se prendió la irrigación aquí esta irrigación es automática y pues ahorita aunque ya están tirando las hojas ahorita necesitan también su agüita para mantenerse bien hidratadas para cuando comience el frío entonces ya las plantitas van a estar bien bien resistentes miren aquí tengo una planta de ruda esta la tengo que poner allá con las otras y pues ahí la llevamos amigos aquí nada más lo que necesitamos es venir a darle una limpiada porque con estos vientos cayeron muchas ramas y pues van a seguir cayendo y luego también hay mucha hoja y miren mi esposa plantó todas estas plantitas estas son de chile y miren como está de llena dijo que las iba a llevar a vender a la pulga pero pues nunca nunca se nos hizo ir y pues miren ahorita con con el agua pues ya han crecido más las plantitas estas estaban bien chiquitas era un trocito bien chiquito que puse y pues miren ya como van y pues ahorita ahorita que llegue a trabajar necesito quitar ese necesito ponerles el otro rollo de pasto esta vez no les duró mucho les duró menos yo se me hace que este estaba menos apretado y pues otra vez tengo que darle una arrastrada aquí porque pues ya hay mucho hay mucho estiércol aquí del rey y pues ahora de las borregas también mira si agacha dice también son las borregas no nomás yo dice también fue esta prieta que está aquí y pues ahorita ya miren les tuve que poner aquí otros dos bebederos de agua porque uno no era suficiente a Ray le puse uno grande que es ese que está ahí pero no tomaba de ese tomaba de ese rojo y dije ah bueno pues se va a estar acabando esa agua y pues mejor puse esos dos ya si si se acaba uno de un el agua de uno pues ya las borregas aún así alcanzan del otro y pues bueno ya ahorita ya nos vamos a trabajar en un rato más nos miramos pues miren amigos ya llegamos de trabajar a pesar de que eché de estas bolitas como esto miren me eché de estas bolitas que me dijeron que son buenas para mantener las ardillas y todos los animales alejados de la siembra de uno pues no sé si decir que si funcionan o no funcionan porque pues ahí pues las plantitas aquí están quiere decir que los conejos no se están arrimando pero las ardillas las ardillas esas andan bien activas y miren aquí ya escarbaron acá escarbaron también y por aquí en otros lugares también escarbaron ahorita eché más puse más de esas bolitas porque se han estado desgastando cuando estoy regando aquí entonces puse más y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a quitar aquí de los de las verduras que ya están listas por ejemplo aquí todos estos son rábanos pero ya aquí ya hay rábanos que ya están buenos y no nos no nos podemos esperar más porque el si dejamos que tarden mucho tiempo los rábanos entonces los rábanos ya lo que van a hacer es que van a saber mal van a estar muy fuertes y pues si los rabanitos están bien deliciosos pero también si uno los deja más tiempo entonces lo que pasa es que los rábanos se después agarran un sabor más más fuerte y y arde mucho en la boca miren como este este ya está bueno miren y pues no los vamos no vamos a desperdiciar las ramitas las ramitas se las vamos a dar a los conejos y pues los rabanitos esos nos los vamos a a echar nosotros así que déjenme doy el visto bueno a este rabanito a ver que tal está y ya llegó mi esposa miren ya llegó mi guay ya llegó bien cargada dijo que iba a traer las canastas para echar los rábanos y para echar las ramitas para y para quemar esto también si va a llevar esas cajas allá que las vamos a quemar así que en una vamos a echar los rábanos miren y en otra vamos a echar las ramitas que son para los conejos pues miren ahorita les quité el ese aro que les hice a las borregas y se están comiendo ahorita todo el pasto que estaba que estaba en medio y pues ahí van a tener suficiente para hoy quizás para hoy y mañana en la mañana así que ya para mañana en la tarde les puedo poner el rollo porque si les pongo el rollo ahorita ya no le van a hacer caso a esto y van a hacer lo mismo que hicieron allá cuando les puse este rollo y a aquel ya no le hicieron caso y ya lo que hacía el rey era que nada más iba y se ponía a hacer del baño ahí y pues así ya van a saber que ahí está la comida y ahí no va a andar haciendo o quién sabe pero así ya por lo menos ya no se desperdicia tanto pasto van a andar comiendo ahorita pues miren ahorita ya después de cortarle aquí de sacar todos los rabanitos que ya estaban buenos pues ya vinimos a darle una regada también hay que darles otra regada para que para que los rabanitos crezcan rápido porque todas las verduras que uno planta amigos tiene mucho que ver según como la rieguen si no la riegan mucho entonces la verdura no va a tener el suficiente líquido que necesita para expanderse para crecer porque los rábanos es lo que necesitan agua para que se para que se llenen y aquí en este surco en este de aquí es donde está el el brócoli y aquellas ramitas están más grandes porque esas si se dieron si se dieron solitas y estas otras fue ocupé un tubo para irlas sembrando y entonces cuando iba sembrando la semilla el tubo se tapió y todas las semillas quedaron ahí en el tubo entonces ya aquí aquí fue donde se destapó en esta y ahí estaba todo el montón de ramitas de brócoli y lo que hice fue de que vine y me puse a saqué todo el montón de de las ramitas de brócoli y y las fui las fui regando o sea las fui poniendo ya en diferentes hoyitos iba haciendo un hoyito y las iba metiendo ahí y metiendo de una por una y después de que las metí en el hoyito me puse a regarlas vine y las regué ese día después de plantarlas las las regué y ya después vine al siguiente día en la mañana y las regué y luego en la tarde otra vez para que no no fueran a resentir el cambio pero si tiene que regar uno mucho en donde tiene uno las las verduras como les digo ahorita donde están los rábanos le vamos a ver su regadita pues ya como dijo mi esposa con un pozolito va a estar bien bueno pues miren amigos estas son las gallinas mis ponedoras ya las junté todas y las dejé nada más con un gallo las que tenían la jaula ya las las metí aquí y traemos esas nuevas que es la Rhode Island y la ahí se abraron aquí ya y pues ahora de que pusimos las borreguitas aquí ya no se mira que que hayan intentado aquí escarbar nada más esto ya no se ha mirado que hayan intentado escarbar y pues miren aquí andan las borreguitas y pues ahorita aquí anda el borreguito que no pudieron venir por él nos habló el señor y dijo que le diéramos cansecita porque anda arreglando algo ahí en su casa y dijo que ya luego venía pero pues aquí andan los animalitos miren bien contentos tienen pasto tan pronto se paran tienen su comida antes de irse a dormir bueno aquí tienen la comida todas horas andan bien llenas miren andan bien gorditas y pues a las gallinas no les he abierto no les he sacado porque como les digo aquí es un lugar en donde hay muchos halcones entonces necesito estar un día aquí un día que quizás el fin de semana que descanse voy a venir las voy a dejar libres un rato para que anden aquí en todo esto y y pues ya después las voy a encerrar otra vez porque no quiero tener pérdidas amigos tanto que cuido mis animalitos para que vaya llegar a llegar un halcón y me deje viendo así que por eso mejor me espero para un día que tenga chancecita andar yo aquí cuidándolos y pues ahora sí ya me voy amigos voy a ir a voy a ayudarle a mi esposa que miren ya anda duro y dale ahí tumbando el el piso del cuarto ese y como les digo aquí tenemos otra paca miren pero nos vamos a esperar a ponérselos a las borregas porque porque todavía tienen pasto y ahorita si anda esta de gritona es por esto miren me mira con un bote y dice comida alimento pero no ahorita yo no les de alimento ahorita que andan allá en la pasta ya cuando las pongo en corral y que ya están preñadas es cuando bueno ahorita ya yo pienso que ya las cuatro ya andan preñadas pero ahorita no les voy a dar les voy a dar ya más adelante ya cuando las saque de ahí ya en un poquito tiempo más ya vamos a apurarle a hacer aquí los corrales y las vamos a poner en los corrales y pues ahí todo eso vamos a poner pasto y y pues esos son los planes amigos primeramente dios si nada pasa eso es lo que tenemos planeado hacer pues bueno saludos bendiciones para todos y por favor amigos si nos aprecian y nos quieren ayudar no se les olvide dejarnos un me gusta déjenos ahí un me gusta que nada les cuesta ahí toquen en donde está la manita arriba y pues también déjenos un comentario ahí y a nosotros se los contestaremos en la brevedad posible y pues los invito a que se suscriban al otro canal al de maricarmen y jose bueno saludos bendiciones para todos hasta la próxima y Gracias.